¡Ah! ¡Auxilio! ¡Emergencia! ¡Ah, sí! No, mamá. No exageres. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Llama a Sam, el bombero! ¡Ah! ¡Fuego en la tienda de Bilis! ¡Fuego en el supermercado, Sam! Recibimos una llamada de la señora Price. ¡Un hombre cayó por la borda en la bahía! ¡Espera, Sam! ¿Qué pasó? Nos llegó otro mensaje. ¡Un hombre cayó por la borda en la bahía! Envía a Penny al bote salvavidas, señor. Tienes razón, Sam. ¿Penny? Yo me encargo, señor. ¡Es un incendio eléctrico! Hay que cortar la electricidad. ¡Por allá! Enseguida, Sam. ¡Ah! Descuida, Bilis. Apagamos el fuego. Todo está bajo control. Demasiadas clavijas en este adaptador. Ese fue el problema. Elvis tiene razón, Bilis. Esos adaptadores son muy peligrosos. Debes cuidar de no sobrecargar los enchufes. Intenté decirle a Norman que eran demasiadas luces, pero él quería más y más y más. Lo siento, mamá. Miren a quién encontré nadando en la bahía. El hombre en el agua era este santa inflable. ¡Sí! Perdí mis luces navideñas. Pero al menos recuperé mi santa gigante. Dámelo, Penny. Lo pondremos en el techo. ¿En el techo? ¿No está diseñado para ponerlo en el jardín? ¿Qué te dije, Norman Price? Pero, mamá. Norman Price. Creo que sería mejor que usáramos a santa para darle las gracias a estos bomberos por todo lo que hicieron. ¡Anímate, Norman! Fue muy generoso que nos hayas ofrecido tu santa gigante. Y mira, hice unas galletas para compartir contigo. ¡Ah, Cridlington! ¿Cómo va la preparación de la cena? Espero que no se haya quemado. Puse la sopa a hervir. Estará lista en una hora. ¡Excelente! ¡Prevenir incendios abre el apetito! ¿Qué es esto? ¡Oficial de Estación Steel! ¡Norman Price! ¡Ven aquí, jovencito! Este avión no está nada mal. ¡Norman! Hola, Sam. Dime, ¿cómo van tus aviones de papel? Terrible. A nadie en Punty Pandey le gustan los aviones de papel. ¡Bolas de fuego! ¡El teléfono! ¡Emergencias! ¿Qué servicio requieren? ¡Fuego! 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 ¡Fuego en la cocina de la estación! ¡Sam! ¡Sam! ¡Fuego en la cocina! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¿Acaso será...? ¡Cierra el gas, Elvis! ¡Gas cerrado! ¡Elvis Crislington! ¡Había un extinguidor de incendios al lado de la salida! Lo siento, señor. Me alarmé. ¿Qué le pasó a mi sopa? Ya había sobrecocinado la cena, Elvis, pero jamás tanto. Los bomberos deben apagar incendios, Crislington. ¡No causarlos el día de prevención de incendios! No sé qué fue lo que pasó. Aquí hay algo que podría darnos una pista. ¡Ajá! ¡Un avión de papel! Tal vez eso nos diga quién fue el culpable. Ah, sí. Es una carta. Y tiene un nombre escrito. Querido oficial de estación Steel. ¡Incendio en la montaña de Pontypandy! ¡Avisen a Tom! Hola, Tom. Vamos en camino. Hay un incendio en la montaña de Pontypandy. ¿Estás seguro, Sam? Ah, está bien. Estaré alerta. No veo, Hugo. ¿Dónde estaba el incendio que viste? ¡Ahí! ¡Por allá! ¡Vi las llamas anaranjadas brillando en los árboles! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, cielos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! ¡Eso es el atardecer! ¡Norman Price! Si no le hubieras contado a tu madre tantas historias tontas, ¡esto no habría pasado! Si vas a seguir haciendo eso, mejor nos vamos a casa ahora. Lo siento, Trevor. Lo siento, mamá. Prometo no contar más historias. Más vale que avisemos a la brigada de bomberos que fue una falsa alarma. ¿Qué? ¿Falsa alarma? ¡Regresen hombres y mujer! ¡Falsa alarma! ¡No hay incendio! ¡Repito! ¡Cancelen el llamado! Fue una falsa alarma, Elvis. Volveremos. ¡Ah! ¡Ahí está el incendio! Más vale que le avise a Sam. ¿Hola? Hola, Sam. Localicé el incendio. ¡Vengan rápido! Ah, vamos para allá. Dile al oficial Steele lo que pasó. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Mamá! ¡Trevor! ¡Sí hay un incendio! ¡Un incendio forestal! ¡Ya amenazanme el bombero ahora! Norman Price, ¿qué te dije de inventar esas historias aterradoras? ¡No! ¡No lo estoy inventando! ¡Es verdad! ¡Vengan a ver! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Jamás debimos haber descuidado la fogata! Tom, Tom, va llamando a Sam. ¡Oye, en camino! ¡¿Dónde estás? Estamos llegando, Tom. ¡Denny, Elvis! ¡Las mangueras! ¡El incendio está demasiado lejos del camino y las mangueras no llegan, Tom! ¡Tendremos que usar los abatidores! ¡No hay problema! ¡Llené los tanques de agua! ¡Los ayudaré desde el aire! ¡Definí! ¡No hay problema! ¡Oh! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Aquí voy! ¡Ah! 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 ¡Mi brazo! Empiezo a dudar si Radar sabe a dónde va. Tal vez ya tenga hambre. Yo tengo mucha. Creo que papá tenía razón. En realidad no es un perro de rescate. Vamos. Hay que llevarlo de vuelta a la estación. Silencio, perro tonto. Espera, Mandy. Creo que oigo algo. Deja de bromear. Es la camioneta de papá. ¡Papá! Papá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Llamaré a Sam el bombero. Mike Floth tuvo un accidente. Está atrapado en el café pescadil. Accidente en el café pescadil. ¡Es una atrapada! Hay que llamar a la enfermera Floth. Tal vez necesite atención médica. Está bien, Sam. ¡Está atrapada! ¡Es una atrapada! ¡Es una atrapada! ¡Es una atrapada! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, Sam! ¡No lo muevas! Hay que inmovilizarlo por si se lesionó la espalda. Traje la silla para sacarlo, Sam. No podemos usar la silla, Elvis. La escalera se rompió por completo. Necesitamos la camilla. Sí, la camilla. ¡Con cuidado! ¡Sí, eso es! ¡Ya estoy listo! ¡Ya no! Tengo que encender la cámara. ¿Alguien vendrá a rescatarme o no? ¡Allá voy, Sara! ¡Allá voy! ¡Papá! ¡Me caí, Sara! ¡Auxilio! ¡No quemas! ¡Super Norman está aquí! ¡Norman! ¡Deja de jugar! Realmente no eres un héroe. Voy a llamar a Sam, el bombero. ¡No! ¡No! ¡Necesitan ayuda en la playa! ¡Necesitan ayuda en la playa, Sam. ¡Es un trabajo para la guardia costera! ¡Sube al bote salvavidas con Penny! ¡Descuida, papá! ¡Dame el bombero! ¡Llegará pronto! ¡Auxilio! ¡Sí! ¡Sí, papá! ¡Sí! ¿Qué pasó aquí, Charlie? Hola, Sam. En realidad no fue nada. Choqué con una roca y caí por la borda. Y mi pie se atoró en una lacostera. ¡No puedo sacarlo! ¡Ay, cielos! Me sumergiré para echar un vistazo. Debiste ir muy rápido cuando chocaste, Charlie. No sé. Intenté ser un héroe. ¡Sí! ¡A eso llamo verdadera acción con verdaderos héroes! ¡Uh-huh! ¡Eso es! ¡Uh! ¡Es genial! Mira, León. Tu héroe está en televisión. Estoy tan avergonzado. No tan avergonzado como yo esta mañana cuando descubrí que no había cortina en la ducha. ¡Silencio! ¡Se perderán la mejor parte! ¿Qué hay de Super Norman? Yo también soy un héroe. ¡Oh-oh-oh-oh! ¡Norman! Sam hizo tres rescates en un día. ¡Y ahí está la cortina de mi ducha! ¡Oh-oh-oh-oh-oh! ¡Ah-ah-ah-ah! ¡Ah-ah-ah-ah! ¡Tranquilícense! ¡No se alarmen! ¡Conserve la calma! ¡¿La calma?! ¿Cómo puedo estar calmado?! ¡Es un incendio! Mike, concéntrate, por favor. Solo vi. Estoy calmado. Estoy calmado. Estoy calmado. Olvida eso, Bronwyn. Tienes que salir de aquí. Y que alguien llame a Sam el bombero. Lleva todo el día trotando, Sam. Yo también lo vi. Bueno, ya no está trotando. ¡Elvis! Pobre. Está agotado. Los engañó a los dos. Trotando todo el día, por favor. Incendio en la pescadería. ¡Shh! No, 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 no puede ser. Eso no es difícil. Parece que hay un bebé ahí, arriba. ¿A dónde creen que van? ¡Vamos a salvar al bebé! ¿No sabía que tenían un bebé? No es un bebé. Es la ovejita del anudo. Solo fue una broma. Es mi culpa. Lo siento. Tranquila, Sara. Nos encargaremos. ¡Vení! ¡Trae el respirador! ¡Elvis, prepara las mangueras! Voy a rescatar al bebé. ¡Tío Sam! ¡Mi ovejita! Sabía que no era un bebé, en realidad. Ah, sí, sí, yo también. Yo también. Pero sí es un bebé. Pero habrá huellas. ¿Eh? ¿Por qué trapear tiene que ser tan complicado? Tendré que pedir una nueva banda para tu lavadora, Dillis. La sobrecargaste. No fui yo. Fue Norman. Ahora sabes por qué jamás le pido que hagan nada. Eh, sí, Dillis. ¡Hola! ¡Hola, Mike! ¡Norman! ¡Ay! ¿Ahora qué? ¡Lavé la ropa! ¡No! ¡Averíaste la lavadora! ¡Oh! Ahora, pídele amablemente a Mike si puedes lavar la ropa sucia en su lavadora. Pero... Pero... ¡Oh! Diviértete, Norman. Verás si Sara y James quieren andar en patineta. ¿Sabes, Norman? A mí tampoco me gusta el trabajo de la casa. Pero si tienes algo que hacer, más vale que siempre lo hagas bien. ¡Ay! ¡No! ¡Llamas a mi bombero! ¡No! ¿Incendio en la casa, Flo? ¡No! ¿Por qué las emergencias siempre pasan cuando no quieres? ¡Rápido! ¡Incendio en la casa, Flo! ¡N! ¡N! ¡Lleva Venus! Aléjense de la casa, Mike. Nosotros nos encargamos. Elvis, corta la electricidad. Está bien, Sam. ¡Ay, no! ¿Ahora qué hizo, Norman? Esta vez no fui yo, Mandy. Todo fue mi culpa, hija. Salí y dejé la plancha encendida. Todos debemos tener más cuidado. No importa el trabajo que hagamos. Sí, incluso un trapeador puede ser tan peligroso. Elvis tiene razón. ¡Ay, pero! ¡Obedece! ¡Es peligroso! ¡Cuidado! ¡Corre, Sara! ¡No, no, no! ¡Mis herramientas! ¡Mis hermosas herramientas! Voy a llamar a los bomberos. ¿Incendio con los Flo? ¡Oh, no! ¡Los fuegos artificiales! ¡Otra vez! Un incendio con los Flo. Debió pasar algo con los fuegos artificiales. ¡Elvis, Sam! ¡Vayan en Júpiter! ¡Yo controlaré todo desde aquí! Quisiera saber dónde está el león. Podría estar oculto en ese taller justo ahora. ¡No hay que hacer eso, Norman! ¡Sack! ¡Sack! ¡Creemos que el león está oculto en el taller! ¿Otra vez? Lo buscaremos, Mandy. ¡No hay señales de león! No está en el taller, estoy seguro. ¡Oh, qué buena noticia! ¡Qué suerte! ¡Oh, es realmente un alivio! ¡Quiero ir a casa! ¡Para ver si ya apareció león! Yo te llevaré. ¿Qué? ¡Pero aún no vemos todos los fuegos artificiales! Ya fueron suficientes fuegos artificiales por hoy. Estoy de acuerdo. La próxima vez iremos a un lugar especial. Es más seguro. Hace tiempo que no apagábamos un incendio tan grande. Hace tanto que casi olvido cómo hacerlo. ¿Qué fue eso? ¿Lo escuchaste, Elvis? ¡No puedo creerlo! ¡Es león! ¡Qué bueno que está bien! Solo quería otro paseo en el camión de bomberos. ¿No es así, león? Aunque no lo crean, lo encontré sentado sobre mis folletos de seguridad. No podía estar más seguro que ahí. ¡Oh, Helen y Penny están perdidas en la montaña! ¡Sam, lleva a radar contigo! Sí, señor. Vamos, radar. ¡Doc! Y llame a rescate de la montaña. Dígale a Tom que me vea en casa de los Flood en el todoterreno. ¡De acuerdo! Hay que organizar una brigada de rescate. Si le damos a radar ropa para que la abuela pueda seguir su rastro. Exactamente a qué parte de la montaña iban. Ah, lo siento, Tom. Ya intenté pensar, pero no lo recuerdo. Ah, oh. Este, este parece de Helen. Aquí tienes radar. Busca a Helen. La montaña de Ponte y Pandí es hacia allá, Sam. Lo sé. ¿A dónde nos lleva? No fui yo. Hola, radar. ¿Qué haces aquí? Buscamos a Penny y a tu mamá, Mandy. Radar olfateó la blusa de tu mamá y nos trajo directo aquí. Eso no es una blusa. Es un vestido y es mío. Ay, no puedo creer que le hayas dado a radar la ropa equivocada, papá. Lo siento. No recordaba de quién era. Esto seguro es de mamá. No, no. Acuérdense. Ya me acordé. Ya me acordé a dónde dijo Helen que iban. Al camino de bienestar y la colina alta. Toma radar, encuéntralas ¡Por aquí! ¡Helen! ¡Ay! ¡Mamá! ¿Estás bien, Penny? Estaré bien. Gracias, Helen. ¡Oh! ¡Qué bueno que recordaste enviar una brigada de rescate! ¡Claro que sí! ¡E incluso pude recordar a dónde iban! Poco después. ¡León! ¡León! ¿Dónde estás? ¡Todo es tu culpa! ¡Dijiste que no se perdería! ¡Dijiste que volvería a casa y no lo hizo! ¡Jamás debí haberte creído! ¡Oh, Sara! No pierdas la esperanza. León ya ha desaparecido, pero sabes que siempre vuelve. Ven, vámonos a casa. Nunca se sabe. León podría estar esperándonos allá. ¡Ah! ¡Una moneda! Deseo que el león vuelva a casa. ¿León? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡León está en el pozo! ¿León? ¡Rápido, mamá! ¡Llama a Sam, el bombero! ¿León? ¿En el pozo? ¡Es León, el gato de Bronwyn! ¡Se cayó en el pozo! Llame al rescate de la montaña, señor. Dígale a Tom que nos vea en el todoterreno. Me alegra mucho ver que Rescate de la montaña acude por un gato. Claro que sí, Bronwyn. Rescate de la montaña no es solo para personas. Ahí está, Penny. Hola, Tom. Necesitamos un cabrestante para bajar. Enseguida, amigo. ¡Listo, Tom! ¡Listo, Tom! ¡Lo tengo, Penny! ¡Te subiremos! ¡Pobre León! ¡Oh, maravilloso! ¡León! ¡El bombero es pulal! ¡El bombero es pulal!